Y yo me siento afuera Dime como puede ser Que tanta gente quiera Abrir los ojos y no ver Tantos presos en las redes Que deje un sistema que oprime y levanta paredes Consume o consúmete ¿Qué quieres? Solo habrá paz para los fieles Mieles palas, no pieles pal magno Haz como el arrano y abre las alas si puedes Vuela, juega, fuma o reza Esa es la verdad Diferentes drogas, placebo, no libertad Somos ciegos, sordos y mudos Raíces y el futuro, túnel oscuro No veo nada bueno Veneno pa'l que manda Pa'l que dispersa e intensa la cuerda blanda Hey, pa'l que está cansado mi fuerza Del corazón a la cabeza, estándar ¿Dónde va a dormir esa familia? En el mar del dólar quien les auxilia Va a ser el miedo, oh, va a ser tú, oh Va a ser la cruz, la fe que dice la Biblia Someday, you treat me well They say that I have to be But now I won't obey All the rules you have broken Don't think you love me so long As you said on the phone Don't think you love me so much When you're only one of the times One of the times No, one of the times I'm here, it comes my turn To send you far away I just want to forget What I just wanna say I'm here, it comes my turn To send you far away I just want to forget What I just wanna say What I just wanna say What I just wanna say Yeah, 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 yeah Tanto odio me pone triste No pido más de lo que do, no como tú cargado de razón Cargo solo conmigo con mi depresión De estar en su vientre Un día de estos me voy No sé dónde vengo, ni lo que soy Ni sobrevivir, shavi Anti-civilización, necesitas más de lo que tienes Yo tengo más de lo que necesito y nunca me conformo, chicos Sé que no debo, por eso bebo Cómo coño calmar mi sed en el sistema obsoleto La mayor mentira es el dinero No existe, pero todos queremos tenerlo Religión, políticos, 11S Reptando camuflados, interesense Sigo luchando y tumbando el eje En mi locura mando yo sin jefe Someday, to beware They say that I have to pay But now I want to pay All the rules you have break Don't think you love me so long As I said all before Don't think you love me so much With only one attack One attack I don't want to die I'm here if it's my turn To send you far away I just want to forget What I just want to say I'm here if it's my turn To send you far away I just want to forget What I just want to say What I just want to say What I just want to say Yeah, 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 yeah I just want to say I just want to say What 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 I just want to say ¡Gracias! 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 ¡Gracias!